Soy Alberto Adria Costa y tengo 44 años y desde hace 30 años va a ser casi ya, desde hace 29 me dedico a la cocina cuando me dejan. Para empezar me gusta pensar que no es un trabajo, que tenemos una gran suerte de trabajar en algo que hace feliz a la gente, entonces no hay nada más bonito que hacer feliz a la gente a través de la gastronomía. La creatividad es la gasolina que hace funcionar mi motor. La creatividad es la gasolina que hace funcionar.